Relato de Elizabeth Ramírez, cuando fue lo de la pandemia, se tuvieron que cerrar muchos negocios. Un 6 de abril del 2020, justo a las tres y media de la mañana, en la calle se escuchó un sonido bastante fuerte en una sola nota, literal, como si fuera de una trompeta. Cuando lo escuché, me dio mucho escalofrío y miedo, y lo que me llamó la atención fueron los perros de los vecinos que empezaron a huyar y a chillar. Se oían muy asustados, y yo nunca los había escuchado así. A la mañana siguiente les pregunté a mis papás y a mi hermana que qué había sido ese sonido que se escuchó en la madrugada, y me dijeron que no sabían, pero que les había dado mucho temor. Ya más tarde me puse a investigar en el internet, y resulta que ese sonido también se había escuchado en Argentina y España, el mismo día, pero en diferentes horas, y viendo los videos, efectivamente era el mismo sonido. A quienes les platiqué, me dijeron que lo más seguro es que haya sido un sonido cielo-moto, y les puedo asegurar que he visto videos del cielo-moto, y el sonido es completamente diferente al que escuchamos ese día. ¿Y tu mamá también cuenta historias? Gracias. 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 Gracias.